Si allá va nadie me va a agarrar, nadie me va a agarrar, no puede ser Nadie quiere, nadie sabe, nadie supo, fue horrible ¿Pero qué nos va a conceder a los señores? Vamos a hacerle concha, los ustedes ponen la mano arriba, parándose ligero Quieren ponernos a la mano arriba, muchachas, ¿qué pasó? Con la mano arriba No se pueden quitar de mí, con la mano arriba A la cuenta de tres lineas Uno, dos, y tres Y ahí está, y ahí está, porque todo el mundo se lo ganó La fotografía Oye, qué casualidad, este año te casas Las mismas novias es Tenemos aprovechando la oportunidad para darle un saludo muy especial Felicitaciones A Mariana y a Carlos Centarro Que hoy están de aniversario Así que un fuerte aplauso para ellos Para Mariana y para Carlos